El tema del día es el proceso del crecimiento. Muchas veces al Señor lo que más le interesa son que vivamos los procesos, ¿no? Los procesos son importantísimos. Cuando al Señor no le interesa un proceso, hace un milagro, ¿no? Y eso lo tenemos experimentado en nuestra vida. Cuando no le interesa que vivamos el proceso, él resuelve. Pero normalmente lo que le suele interesar es que vivamos los procesos. Ese es el tema del día, de lo que vamos a hablar. Va a haber una ponencia estrella con una mesa de obispos liderada por Alex Rosal. Aplausos, súper mega aplausos. Esto no se ve todos los días. Bueno, pues sin más tardar voy a presentar a la persona Alex Rosal, a la persona que va a llevar esta mesa redonda de obispos. Alex está casado con Cristina, grandísima amiga. Tienen tres hijos, es periodista y editor. Es director del portal Religión en Libertad y preside la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI. Durante casi una década trabajó como editor para la editorial Planeta, ha fundado varias revistas. Actualmente preside el grupo Libres de Comunicación, que engloba tres editoriales. Libros libres, buenas letras y voz de papel. Ha publicado recientemente, y lo que recomiendo mucho, el libro Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. De verdad, recomendadísimo el libro. Pondrá sobre la mesa los temas de discipulado, liderazgo y comunidad desde la perspectiva de los obispos y explorará la tarea de renovación de la pastoral de sus diócesis y de la Iglesia en general a la que se enfrentan hoy. Sin más dilación, bienvenidos todos y adelante. A disfrutar. Tenemos un lujo de tener aquí a tres pastores que han hecho un gran esfuerzo por venir. Ya sabéis todos que la vida no es la mejor vida que podíamos pensar, ¿no? A lo mejor en la antigüedad sí, pero ahora mismo no. Por lo tanto, si os parece, le recibimos con un aplauso por agradecimiento. Gracias. Han hecho un gran esfuerzo los tres por venir y por eso se les agradece. Bueno, el 99% de los periodistas del mundo mundial, incluidos los vaticanólogos y los añastrólogos, y Pablo Ginés, que está aquí, que es un director de Religión y Libertad, puede dar fe. Si tienen enfrente a un obispo para hacerle una entrevista, casi con toda seguridad lo que le van a preguntar siempre es sobre las consecuencias de la fe, sobre la moral, qué pasa con las monjas de Lerma, la agenda 2030, la bendición de parejas entre personas del mismo sexo, el preservativo, etcétera, etcétera. Pero nunca sobre lo importante en la vida de los cristianos, que es la fe. Hablamos siempre, los periodistas en general, sobre la vasija que contiene el depósito de la fe, si está resquebrajada, si es bonita, si es fea, pero casi nunca hablamos de lo que contiene esa vasija que es la fe. Bueno, hoy tenemos el lujo de tener a estos tres obispos para hablar no de esas consecuencias de la fe o de la moral, sino justamente de lo que nunca suelen comentar en las entrevistas que es sobre la fe y la evangelización. Les explico muy rápidamente la metodología porque tanto Tote como Emilio como Cristi me han dicho que tiene que ser algo muy ágil. Les voy a presentar brevemente, aunque todos ustedes los conocen. Y la metodología de funcionamiento va a ser preguntas, muchas preguntas, pero con una respuesta contenida, podríamos decir, para provocar que haya más preguntas. Yo solo voy a preguntar posiblemente dos o tres preguntas y les voy a animar a todos vosotros a que preguntéis, a que vayáis pensando una pregunta, una pregunta siempre en la dinámica de la fe y la evangelización. La moral lo dejamos para otro momento. Para eso, una vez que termine de preguntarles, Emilio o Tote o Cristi se van a acercar con el micrófono, pero les voy a pedir que sean muy rigurosos y muy disciplinados a la hora de preguntar. Les voy a pedir que simplemente digan su nombre, a quién va dirigida la pregunta, si a los tres obispos o a uno de ellos, y la pregunta prácticamente formulada en 15-20 segundos. Ustedes saben, vosotros sabéis que todos tenemos una tendencia a soltar nuestro ladrillo, nuestra ponencia, pero hoy no toca. Hoy toca que, ya que estos tres pastores han hecho el esfuerzo de venir aquí, que les podamos sonsacar, que podamos exprimirles al máximo y, por lo tanto, que el protagonista, el protagonismo lo tengan ellos. Bueno, ya dejando claro esas premisas, decir el nombre, decir a quién va dirigida la pregunta y la pregunta en apenas 15 segundos, les voy a presentar brevemente el obispo Zornoza, que en su momento fue obispo auxiliar de Getafe, ahora mismo es titular de la diócesis de Cádiz-Ceuta. Y podríamos decir que fue el primer obispo en apostar por el primer anuncio en Getafe. Fue el primero que invitó con los cursos Alfa y otras realidades. Y en ese sentido hay que agradecerle que tuviera la valentía, la osadía de apostar por lo que ahora está muy, podríamos decir, ya muy asentado. Monseñor Munía, don José Ignacio, todos ustedes lo conocen, es quizás el obispo más mediático en las redes, en los medios. Su programa de Radio María es el más escuchado, sin duda alguna, no solo en España, sino también en muchos países del mundo. Y él ya en San Sebastián, pero especialmente en Alicante, ha apostado de lleno por esta dinámica de la nueva evangelización. Recuerdo, si mal no recuerdo, en enero organizó la primera feria de evangelización en Alicante, que la expectativa de asistencia era de apenas mil personas. Poca ambición tenía sus vicarios episcopales. Al final fueron once mil personas, lo cual provocó una auténtica conmoción en la sociedad, en los medios de comunicación, porque nadie se explicaba cómo podía haber tanta gente interesada en la nueva evangelización. Y por último está Monseñor Elizalde, obispo de Vitoria, y también uno de los obispos que desde el principio de su pontificado más se ha significado en favor de la nueva evangelización. Él es el responsable de la comisión de primer anuncio, de la conferencia episcopal y de la comisión de evangelización. Bueno, sin más, les voy a hacer una primera pregunta. Vayan pensando, porque prácticamente solo les voy a hacer dos preguntas aquí a los obispos. La primera pregunta, bueno, en este congreso, en este encuentro, hemos hablado mucho de la conversión pastoral, ¿no? La conversión pastoral personal y parroquial. Pero ustedes como obispos, cuando llegaron a sus diócesis, ¿cómo se plantearon esa conversión diocesana? ¿Qué vieron y cómo se plantearon cambiar las cosas para mejor? Bueno, en el caso de la diócesis de Cádiz y Ceuta, que son dos diócesis, bueno, el planteamiento primero es darse cuenta de la realidad y coincidió con el final, o poco después, el final del sínodo de la evangelización, la venida del Papa Francisco con Evangelii Gaudium y su programación, y pues yo vi que había muchos intentos en hacer diócesis misioneras o escuelas de evangelización. Yo pensé que no hay misión sin misionero. Entonces yo empecé a hacer escuelas de evangelización, no, evangelizadores. Es decir, tener los que están capacitados, deseosos de evangelizar, y van buscando caminos, a veces atientas, y luego con un poquito más de claridad y de decisión, en comunión, por supuesto, para evitar el francotirador, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que esto ha sido una experiencia de la que han nacido, pues experiencias de nuevos métodos que se han ido siguiendo, una renovación, el venir a las escuelas de evangelización, a los encuentros de nueva evangelización cuando han existido, como estos otros encuentros, y ir contagiando esa enfermedad, ¿verdad?, de la pasión por evangelizar a todo el que se deje. Y a partir de ahí, pues nace la respuesta. Bueno, pues la verdad es que creo que es muy importante lo que ha dicho Rafael, que un obispo cuando llega a un lugar lo primero es sube a un tren en marcha, o sube a un lugar en el que puede haber circunstancias muy distintas. Yo he sido obispo de Palencia, de San Sebastián y de Alicante, tres circunstancias, tres iglesias diocesanas muy distintas, muy distintas. Y, pues por ejemplo, pues Guales San Sebastián me ha tocado dar primeros pasos, primeros pasos de discernir los nuevos momentos de evangelización, primeros pasos. He llegado a Alicante y me he encontrado una diócesis que estaba ya con una clave de nueva evangelización, que recordad que Tote, con mucha alegría por mi parte, pues en una ocasión dijo, pues que los resmíteros de Orihuela y Alicante eran de los que más habían asistido a los cursos de pastores gregis, etc. Hombre, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto que te encuentres en una situación, en una otra situación. Por lo tanto, creo que lo primero que hace un obispo es tomar contacto, ¿no? Tomar contacto con el lugar en el que está y discernir, y discernir. Bueno, desde esta situación en la que estamos, ¿a dónde, qué siguientes pasos podemos dar? Uno siempre tiene que partir de la realidad, ponerse delante del Señor y pedir, ilumíname los pasos por donde debo de caminar. Yo he vivido situaciones muy distintas en las diócesis en las que he estado, y también voy a decir una cosa, creo que hay, hoy en día en España, una comunión de bienes espirituales muy grande entre las diócesis. No sé si sois conscientes de ello. Hay una comunión de bienes muy grande. Yo solo lo experimenté en San Sebastián, lo experimento también en Alicante. Madrid, por la configuración que tiene España, en la que Madrid está en el centro de la geografía, y muchos movimientos, asociaciones, realidades eclesiales, tienen quizás en Madrid su lugar de nacimiento, de expansión, tiene un efecto muy benéfico en el resto de España. Y también eso pasa en Alicante, ojo, que Alicante se puede convertir en un momento determinado en un lugar en el que te encuentras con Madrid allí presente. O sea, creo que también hay una comunión, madre mía, hay una comunión de bienes en el seno de la Iglesia de España muy interesante. Creo que, sí, esto es una característica que está aconteciendo en España. Pienso que eso también en mi vida de pastor, uno está atento diciendo, ¿dónde miro? ¿De dónde puedo beber? ¿De dónde puedo discernir? El estar abierto a lo que el Señor va haciendo en otros lugares, que creo que esto también forma parte del alma de transforma. Venimos y estamos atentos, ponemos el oído en lo que el Espíritu está haciendo. Es una forma concreta de ponernos en clave de Iglesia misionera, ver lo que el Espíritu hace y discernir en qué medida y de qué manera podemos trasladar a nuestras diócesis. Esa sería, pues yo creo que la reflexión a tu pregunta. Yo hace ocho años en Vitoria, pues cada uno empieza como puede en el tren en marcha que es la diócesis, ¿no? Los obispos novatos tenemos que elegir al comienzo una comisión en la conferencia episcopal en la que trabajar también desde la diócesis. Yo elegí migraciones porque Vitoria tiene una sensibilidad social enorme en las comunidades, en las parroquias, incluso entre los jóvenes, y bueno, me parecía que desde ahí podía sintonizar con más facilidad en ese tren en marcha, ¿no? Y así ha sido. Pero conforme ha ido pasando los años, me he dado cuenta que la gran necesidad es el primer anuncio y la evangelización tú a tú, partiendo de la realidad que uno tiene, ¿no? Entonces, entre que hacía falta también en esta comisión y sobre todo que hacía falta en mi diócesis, pues en marzo de este año me cambié de comisión, pero por puro interés, por el interés de mi diócesis, porque tenemos que remar en esa línea si no queremos acabar con toda la comunidad muy unidos, pero en el cementerio. Entonces, estoy como empezando, estamos empezando, afortunadamente hay un equipo de nueva evangelización que ya está funcionando muy bien y casi yo me sumaba al carro ese. Entonces, por puro interés diocesano, quiero estar en primera línea. Bueno, muchas gracias. Una doble pregunta. ¿Qué ha supuesto el primer anuncio y todas las herramientas nuevas de evangelización en sus diócesis? ¿Y qué sentimiento o qué consecuencia ha tenido para los cristianos, podríamos decir renacidos, los que han experimentado a Cristo, ese después del primer anuncio, el integrarse en una comunidad parroquial o en una comunidad eclesial? Bueno, pues yo creo que lentamente, porque no es una cosa automática, ni mucho menos, más bien lo contrario, son procesos, pero se abre una brecha muy fuerte de evangelización que es llamativa, que es llamativa porque el primer anuncio, diríamos, es la propuesta, pero la respuesta del que acepta ese anuncio de la fe, pues es un seguimiento de Cristo. Es verdad que luego necesita una continuidad, una inserción en las comunidades que sean, en la vida parroquial, en algún movimiento, asociación, donde sea, ¿no? Pero eso ya es una brecha abierta y una bocanada de aire fresco que es capaz de renovar algunas comunidades. Y es como un punto de referencia que va a más, porque en estos métodos yo he experimentado, como en otras cosas, que es muy influyente el boca a boca. Y que nosotros podemos hacer programas, escuelas de evangelizadores y una serie de propuestas pastorales, pero que realmente empieza a haber un movimiento de evangelización cuando hay personas que han descubierto algo verdaderamente interesante, mucho más si les llega a cambiar la vida, y ellos hacen una difusión que tiene un seguimiento. Entonces, esto es el inicio de un proceso. Luego, lo que nos interesa en este transforma, sobre todo en esa perseverancia de después, habría mucho que hablar, porque claro, ahí es verdad que hay que buscar una formación creciente, una maduración en la fe, llegar a crear unas comunidades vivas, participativas. En algunos sitios existen sin que hayan seguido este proceso por el proceso natural de crecimiento de la vida cristiana. Quizá con otro estilo, sobre todo si es de personas ya que han tenido una formación pues antigua o con métodos muy tradicionales, pero sigue habiendo cristianos muy ejemplares y muy vivos. Entonces, todo eso suma, aunque realmente el reto esté en que esto se convierta en procesos donde nosotros tengamos la visión de dónde queremos ir y se puedan establecer ayudas concretas para que esto pueda encontrarse en la mayoría de nuestras parroquias y comunidades. Bueno, yo subrayaría que la llegada de estos primeros anuncios y su consolidación nos ha hecho ver el poder del Espíritu, que a veces nos falta esperanza, nos falta esperanza en que el Señor lo pueda hacer todo nuevo, que puede cambiar vidas. Entonces, nos hemos quedado perplejos diciendo, pero bueno, porque a veces afirmamos cosas en teoría, pero cuando las ves en la práctica, que hay muros que se mueven, dices, pero qué fuerza puede llegar a tener la conversión, ¿no? Os cuento que estaba yo hace pocas semanas en una comida así formada por alcaldes, empresarios, etc. Y entonces uno se me identificó como director de un instituto público y me dijo si yo podría ir a hacer una visita al instituto público, ¿no? Y encontrarme con los alumnos de bachillerato, tener un encuentro, una jornada de… Y yo, claro, lo escuchaba y decía, ¿y este? Y me dijo, es que he hecho el retiro de Maus. Y yo dije, madre mía, madre mía, a ver, es que claro, que alguien haga un planteamiento como ese, que se atreva a lanzarle al obispo y dice, bueno, tú lo has pensado, ¿no? Si tú me dices, ven, yo lo dejo todo, ¿eh? Pero es que claro, yo dije, es que es impresionante, ¿no? Esos anuncios y que alguien acoja el anuncio y coja y dice, a ver, yo, Dios me ha puesto aquí como director de este instituto y debe de ser por algo. Yo me lo voy a jugar, ¿no? Es que uno ve el poder del espíritu y la frescura de la figura de Jesucristo cuando es acogida, ¿no? También otra cosa que os comparto es que en la diócesis hemos hecho un esfuerzo grande porque, claro, tantos anuncios, tantas propuestas de primer anuncio, pueden también, si no se coordinan bien, si no tienen una visión global y conjunta, pueden también a veces superponerse o llegar a ciertas competitividades o nos pisamos el callo unos a otros. Entonces, una cosa que hemos hecho en la diócesis es que el vicario, ¿no?, pues de evangelización, que por cierto, creo que está por aquí, Miguel Ángel, ¿no? Ah, se fue, se fue ya, bueno. Pues Miguel Ángel, nuestro vicario de evangelización, a él le hemos dado el encargo de que tenga una capacidad de coordinación de todos los primeros anuncios. Y a todas las realidades de primer anuncio les hemos pedido que en vicaría de evangelización tengan, pues, bueno, entonces, pues hemos hecho un programa para el próximo curso, que está ya publicado, que se ha entregado, ¿no?, pues en el encuentro de junio a todo el mundo, en el que en ese programa de junio hay, pues, cuarenta y pico retiros de primer anuncio para el próximo curso, con la fecha y el lugar puesto ya, pues los de Maús hacen esto, pero, pues, las semanas de vida en el espíritu son estas, los curseguistas de Cristandaz hacen lo otro, etcétera. El hecho de que la vicaría de evangelización tenga la capacidad de conjugar todas las propuestas es importante, porque puede ocurrir, pues, que en unos lugares se hagan primeros anuncios pisándose muchos unos a otros el terreno, cuando en la diócesis haya, lugares en los que necesitamos entrar, diciendo, a ver, vamos a por Benidorm, ¿me explico? Vamos a por Benidorm, no vamos a estar aquí todos en Alicante, vamos a Benidorm, venga, vamos a Torrevieja, vamos a tal. Entonces, la vicaría de evangelización en esa labor de coordinación de todas esas primeras iniciativas creo que es clave, es clave, ¿no?, para que haya una visión conjugada de todas las propuestas, porque ya sabemos lo que ocurre, ¿eh? Luego comienzan los celos, pues, el superponernos unos a otros, ¿eh? Además, estas realidades de primer anuncio tienen una cosa buena, pero que tiene su debilidad, y una cosa buena que tienen es que los líderes los cambian con, pues, 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 muy, digamos, en dos o tres retiros tienes líder nuevo, eso es muy bueno, para que nadie se apegue ni se eternice, pero es verdad que no le da una visión de conjunto a alguien que tiene un liderazgo tan breve. Por eso yo creo que es muy bueno que la vicaría de evangelización tenga la capacidad de tener una visión de conjunto y hacer una propuesta de expansión por la diócesis, ¿no? Vamos, yo solamente le puedo bendecir a Dios por ver, ¿no?, el poder del Espíritu, y obviamente, pues, nos hacemos la pregunta, así hemos concluido el curso, este curso pastoral con un encuentro que estuvieron ahí, ¿no?, Toti y Cristi, con la pregunta de, ¿y después qué?, ¿eh? Que obviamente, ¿no?, esa pregunta de, ¿y después qué?, pues, es clave, ¿no? Pero, ojo, no podría haber un después qué si no ha habido un primer encuentro con Cristo. Luego dejémonos de historias, el primer encuentro con Cristo no lo vamos a, no es una etapa a superar, sino es una etapa a mantener de continuo. Pues a mí no me sale más que envidia al oírle a don José Ignacio, porque, porque, obviamente, nosotros estamos en mantillas, ¿no?, entonces, estamos empezando, no hay ni un peligro de que tengamos ni competencia. Ni que vaciemos ninguna parroquia ni nada de nada, ¿no?, porque... Se han hecho algunos retiros de Maús, yo he caminado en uno de ellos, el vicario general también, no por fiscalizar, sino como ayudas personales, como he hecho también hace dos años un seminario de la vida en el espíritu, como doy ejercicios espirituales, etcétera. Pero, efectivamente, yo lo que veo, por supuesto que estamos ahí ya tratando el tema del discipulado, pero vamos, sin ninguna prisa, porque aún estamos en ese primer momento. Yo lo que he visto es que sí que ha cambiado la vida de los que van participando en estas cosas, que se ha abierto una esperanza que no había y que en los momentos... Yo he hablado con algún, con el delegado de catequesis, por ejemplo, y primer anuncio en Vitoria, en algún momento bajo de ambos, y le decía, bueno, pero sí, aquí lo que importa es que descubrimos que hay futuro, que es difícil poner patas a esto, que hay muchísimas resistencias. Bueno, da igual, pero hay futuro. O sea, hemos salvado la depresión personal. Entonces, desde ahí, todo lo que sea es ganar y avanzar. Entonces, pues una alegría muy grande. Y junto a eso, el tema del ánimo, junto a eso, la incidencia vocacional. O sea, tenemos que trabajar en un efecto multiplicador en el tema de las vocaciones. Entonces, a la vida consagrada, a la familia, al sacerdocio, y ahí, pues de la mano también del primer anuncio, pero de una forma incisiva, pues yo creo que ambas realidades, lo vocacional con esto que estamos tratando, se complementan y se alimentan mutuamente. Bueno, muchas gracias. Y ahora les voy a pasar el testigo a ustedes. Sean buenos. Lo que hemos dicho al principio, el nombre, a quién va dirigida la pregunta, y de forma muy sintética y ágil, la misma pregunta. Freddy, ¿verdad? Fernando, perdón, me dicen Freddy, cura de Granada, para don Juan Carlos. Yo hice, con un año de cura, en el 2017, hice el retiro de Maús. Después, cuando se lo dije a mi obispo, el que me ordenó, pues no me miró así con buenos ojos. ¿Vale? No voy a decir así lo que pasó, pero no me miró con buenos ojos. El año pasado, la actual obispo así de Granada, pues me comentó que en la misa de final del retiro de Maús, allí con los hombres, todas las rosas, se asustó un poquillo, ¿verdad? Y entonces yo, ante esa reacción, pues, como yo quería, no, 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 yo como quería hacer el curso de pastores greguis, me lo callé y me he venido al curso de pastores greguis sin decir solo mi obispo. Digo, vaya que me diga aquí que... Yo veo un poquitito de que a veces los obispos, los que me he encontrado así cercanos, toleran los primeros anuncios más que promoverlos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros también para la conversión pastoral y de mentalidad en los obispos? Muchas gracias. Bueno, ingenuamente, don Jesús Subeda, al proponer las fechas del primer anuncio en el primer semestre en Madrid y tal y cual, pues así, resulta que una de las posibilidades que había era las fechas en que estábamos los obispos, la Asamblea de la Conferencia Episcopal en Madrid. Creo que fue, no sé si fue ingenuidad, pero bueno, sirvió entre las fechas posibles para elegir esa de manera que los obispos pudiéramos estar, pudiéramos dentro de las actividades de la Conferencia Episcopal, de la Asamblea de la Asamblea esa semana, pudiéramos asistir en determinados actos de primer anuncio o incluso tener alguna sesión dedicada exclusivamente a esto, ahí en el encuentro de primer anuncio. Entonces, es lógico, pues como cierta desconfianza de los métodos, ¿no? Bueno, porque el método tiene sentido si efectivamente hay continuidad, si está en comunión, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso se vence en la cercanía, en la relación, en el fruto. Si tu obispo lo que ve es fecundidad, crecimiento en la gente que participa en estas cosas, comunión con la Iglesia diocesana, fortalecimiento de las parroquias de origen, pues yo creo que la realidad es tozuda y quita los prejuicios y aunque a los obispos nos cueste más, finalmente caeremos. O sea, que no hay dificultad, es el tiempo, es la perseverancia, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta. Buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel. Mi pregunta es dirigida a Monseñor José Ignacio Munilla. Es en relación a si no tiene la sensación que en algún momento quizá un cierto escepticismo de sacerdotes puedan ser la mayor dificultad para la transformación de las parroquias. Sí, sin duda. Y conectando un poco también con la pregunta anterior y con esta, pues yo decía, a ver, en el fondo, ¿un obispo cómo pierde miedo? ¿Y un sacerdote cómo supera ese escepticismo? Pues yo creo que en gran medida estando con la gente y viendo lo que el Señor hace en la gente. O sea, un obispo sí, verdaderamente trata con la gente, vas viendo, oye, fíjate hasta el bien que le ha hecho el otro. Yo, por ejemplo, he experimentado ver cómo el episcopado español ha ido poco a poco, poco a poco, poco a poco, viendo el efecto de Radio María en la gente. Porque ahora haces visitas pastorales, ves a los enfermos, estás con el otro, con el otro. Entonces, cada vez que han ido pasando los años, en las plenarias de las conferencias episcopales te dicen los obispos, oye, José Ignacio, voy visitando a la gente y veo el efecto, veo ecos. O sea, si estás con la gente, vas recibiendo el eco de qué le hace bien a la gente. Y con los sacerdotes, a ver, ¿cómo se vence el escepticismo de un sacerdote? Pues viendo la conversión que acontece en los fieles. Os puedo decir que para un sacerdote, una de las fuentes de las que Dios se puede servir para su conversión es ver lo que Dios hace en las almas, diciendo, madre mía, ¿no? A veces, por ejemplo, una confesión es un lugar en el que el ministro puede llegar a recibir una llamada a la conversión. Cuando ve que alguien se confiesa de sus pecados con un deseo de conversión y de renovación y dice el ministro, madre mía, ¿eh? ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿No? Entonces, esto de que no sé si se sabe si es el buey el que tira del carro o el carro el que tira del buey, ¿sabes? Pero esto acontece en la vida de la iglesia. Para vencer esas reticencias del obispo, para vencer el escepticismo del sacerdote o lo que sea, hay un método, ¿eh? Un método que es ver el fruto de la conversión que te interpela, que te interpela y dice, madre mía, ¿este y este? ¿Y esto es posible? ¿Y esto es tal? Yo creo que, yo a veces incluso cuando, esto no está muy bien decirlo, pero a veces cuando he visto a una persona un tanto escéptica, etc., a veces le dices a alguien, vete y habla con él, porque sabes que le va a hacer un bien espiritual, sabes que le va a compartir, ¿no? Que le va a abrir un horizonte, que le va a ayudar a tener fe en la fuerza y en el poder del espíritu. Con lo cual, yo creo que frente a esas reticencias y frente a esos escepticismos, lo que podemos hacer para superarlos es nuestra propia conversión. Porque cuando alguien se convierte, eso en su entorno va generando, va generando unas ondas difusivas que superan miedos, prejuicios, obviamente también a veces hay ideologías que todavía nos hacen más resistentes. Y superar una ideología no es fácil, pero el Espíritu Santo lo puede todo. Y yo creo que el poder que tiene ser testigo de una conversión en la vida de un sacerdote es muy fuerte. Buenas, pues mi nombre es Almudena y la pregunta va para don Rafael. Y mi pregunta es si puede evangelizar todo el mundo, y quiero matizarlo, ¿no? Que a lo mejor te puedes encontrar en esta vida gente con muy buenas intenciones, pero a lo mejor un poco pollo sin cabeza que a lo mejor no está bien formado o trae con muchas heridas o tal, un poco que pueda terminar siendo un ciego que guía a otros ciegos. Entonces, ¿es para todo el mundo? ¿Todo el mundo puede evangelizar? ¿Y cómo existirne eso? Pues yo creo que sí, siempre que sea cristiano. Es decir, estamos hablando de gente, la transmisión de la fe, la primera condición es vivirla. Entonces, yo creo que a veces hacemos generalizaciones donde todo el mundo se siente no interpelado, sino sencillamente incluido, pero no es cierto. Incluso los, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra mejor ahora, los profesionales, vamos a llamar entre comillas, de la fe o de la catequesis o de la vida de la iglesia, damos, por supuesto, muchas veces que estamos haciendo el primer anuncio o anunciando el evangelio y pasan días, semanas, catequesis, reuniones y no se nombra a Jesucristo. Y nadie expresa el amor a Cristo que tiene que ser el inicio, lo primero, aunque uno no sepa nada más ni tenga ninguna formación de nada, como han comunicado los cristianos la fe, pero desde la iglesia más primitiva, en medio de un mundo muchísimo más refractario y muchísimo más pagano que el nuestro, pues no tendrían a lo mejor mucha claridad sobre el primer anuncio o lo que fuera. Ahora, tenían clarísimo que Jesucristo les había redimido, les había perdonado los pecados y ellos eran fieles al evangelio que habían recibido. Esa persona puede evangelizar. Después, hay quien está interesado en la evangelización, como los que vivimos este despertar de los nuevos métodos y nos interesamos por ellos, que diríamos, buscamos unas formas organizadas. Y esas formas organizadas, pues claro, todo el mundo no vale para todo ni está en el lugar para dar catequesis. Por ejemplo, el otro día una señora muy disgustada fue a verme a la catedral llorando porque mi párroco me ha echado de catequista. Pero hombre, ¿cómo es esto? Yo que llevo 50 años de catequista, a ver, ¿por qué? Y yo modestamente le dije, pues a lo mejor porque llevas 50 años. Que tiene todo el mérito del mundo, pero han cambiado los niños, ha cambiado la catequesis, se ha cambiado el lenguaje, la forma de entenderse, es evidente. Y esto me da pie a una cosa que también es muy importante en la evangelización. No podemos convertirnos, perdonad la vulgaridad, pero en frikis de la evangelización. O sea, toda la evangelización no es hacer lifeting o unos oratorios de no sé qué. Evangelizan las minorías creativas. Y donde hay una comunidad cristiana, donde hay unos matrimonios jóvenes que tienen hijos, que van a misa juntos, es que la gente dice, ¿de qué parroquias son estos? Es que es así. Y están evangelizando. Y el que da un criterio cristiano, hoy hablamos mucho de valores y cada uno entiende porque estos valores ya, bueno, ya no es tan unívoco como hace un tiempo. El que tiene una vida cristiana y defiende los valores del evangelio, esos valores que antes todo el mundo aceptaba porque estaban hasta en los derechos de las Naciones Unidas, en la declaración de los derechos humanos, hoy el defender la vida, la dignidad de la persona, el valor del matrimonio, esto ha empezado a ser no contracultural y contracorriente, a veces peligroso. La gente que vive con coherencia su fe y es capaz de vivir con naturalidad, expresar sus criterios, comunicar su amor a Jesucristo, ya lo creo que evangeliza. Ahora, es la evangelización del testimonio, es una siembra, es decir, eso para los curas es muy importante, lo tenemos que pensar muchas veces, nos pasamos el día sembrando, los frutos los recogerán otros, seguramente. Como yo recojo los frutos de lo que han sembrado otros y digo, oh, qué maravilla, en mi parroquia ha salido, toma, la ha educado su madre en su casa y tal, y yo he venido aquí a poner la guinda de la tarta en el último momento y luego me pongo una medalla. Entonces, hablamos de una evangelización que es muy amplia, donde hacemos una siembra y es el Señor el que lo hace fructificar, pero si tenemos fe, todo el mundo debe y puede evangelizar, creo. Tenemos apenas 20 minutos y yo creo que hay muchas manos levantadas. Entonces, vamos a seguir con la dinámica que está yendo muy bien de ser muy concretos, pero aquí a los pastores les voy a pedir contención. En esta parte va bien, aquí va a regular. Entonces, bueno, vamos ahora a armonizar ambas partes. Nos quedan 20 minutos. Buenos días, yo me llamo María y es una pregunta para los tres obispos, a lo mejor una respuesta en un minuto. El 17 de abril del 2033 celebramos el aniversario, el 2000 aniversario de la resurrección de nuestro Señor y Pentecostés. Entonces, yo pregunto, ¿cómo soñáis? ¿Qué imagináis, cómo imagináis esa celebración, ese momento de celebración para les en España? ¿Y qué importancia juegan los jóvenes? A ver, voy a ser muy contenido. Una gran oportunidad para centrar el anuncio de Jesús en lo sustancial, que es en la redención. Porque a veces tenemos que decir que la figura de Jesús ha sido presentada cogiendo el rábano por las hojas. Pues, fijándonos en Jesús, pues, meramente en sus parábolas, un maestro de la sabiduría. A ver, un momento, hemos cambiado la cristología por una jesusología. Entonces, el aniversario de la redención es centarnos en el mensaje cristológico. Él es mi redentor. Yo he sido redimido por la muerte y resurrección de Jesucristo. Creo que es una gran oportunidad de centrar bien nuestra fe y de purificarla también de ciertas presentaciones secularizadas, que a veces se han hecho de la figura de Jesús, en las que se le ha empobrecido de lo que es lo esencial del Evangelio, que es el acontecimiento de la salvación. Una gran oportunidad para presentar lo nuclear del querigma. ¿Quieren comentar algo o pasamos? Bueno, como en el 25 vamos a celebrar el año jubilar también, acabamos en Vitoria de celebrar el de la Virgen de Estivaliz, y bueno, pues, ha sido una eclosión, montones de personas que no se habían confesado hace muchísimo tiempo, es como otra vez la actualización de la salvación. Y con frescura y con sorpresa, pues, muchas comunidades, muchas personas particulares, han reemprendido el camino de la fe. Ha habido procesos de conversión preciosos que nos cuentan quien lleva en el santuario, y contra todo pronóstico, a lo grande en el 33, porque será la Iglesia universal. Yo le pido al Señor que seamos capaces de encontrar el camino de modo que se encuentre la oferta y la demanda. Es decir, hay una demanda implícita, ayer lo hablaba con no sé quién, que me parece muy grande. Hoy la gente no te viene a la parroquia a pedir, por favor, padre, una reunión de no sé qué. No, pero tú te sientas a tomar un café, se te junta gente, empiezan a venir más, y di por qué mañana no hablamos de no sé qué. Hay una necesidad, una gran necesidad. Y tenemos lo mejor que ofrecer, el mejor mensaje, la persona de Cristo, la acción de la gracia, pero no encontramos ese camino. Ojalá seamos capaces de encontrar con los nuevos métodos, con este anuncio, el lugar de encuentro, porque eso sería, bueno, la bomba atómica. Buenos días, mi nombre es Marcelo y la pregunta va dirigida a don Juan Carlos. Es una pregunta mezcla propuesta, ¿no? ¿Por qué no se invierte o se toma más en serio el tema de los recursos económicos para la nueva evangelización? Por ejemplo, desde el mismo hecho de que se marca la X, disponer una parte para la inversión, para la nueva evangelización. Sí, mi mantra es que las personas son antes que los tejaos, y aunque los tejaos de las iglesias sean para las personas, es indirecto. Y bueno, en ello estamos, y efectivamente, lo que no se presupuesta no existe, y lo que no tiene un buen presupuesto no se valora. Creo que es importante, y creo que también en ese sentido los obispos sí estamos concienciados. Más preguntas. Mi nombre es Rafael, vengo de la parroquia de los Santos Inocentes en Madrid. Mi pregunta es para don José Ignacio Munilla. Para una parroquia que está en proceso de conversión pastoral, que vive ya asentado el primer anuncio, que ya tiene un discipulado, ¿sobre qué cimientos constituir grupos estables parroquiales, dejando a un lado ya los movimientos que tienen su lugar también en las parroquias, ¿sobre qué claves habría que construir grupos estables, comunidades de fe, que estén en permanente tensión misionera, pero que no sean comunidades de gente quemada, mano de obra para misionar, sino que a la vez también tengan un alimento espiritual sólido? Bueno, esa es la pregunta clave del encuentro y el después qué, ¿verdad? Bien, creo que tiene que haber una convivencia natural en una parroquia entre las espiritualidades, las distintas espiritualidades que eso es, forma parte de la vida católica, perdón, forma parte de la iglesia católica en su historia, y una acción católica, también como una propuesta, digamos, hecha explícitamente desde la jerarquía católica, conjugando ambas cosas, sabiendo que nosotros no vamos a, porque también habrá fieles que no se sientan llamados a una espiritualidad determinada y concreta, con lo cual creo que esa acción católica, esa propuesta de un itinerario, pues, de continuidad en nuestra vida, debe de existir de una manera, digamos, naturalizada. Creo que también una parroquia debe de tener la capacidad de hacer una propuesta de ejercicios espirituales al conjunto de sus fieles, de ejercicios espirituales, que creo que serían la continuidad natural después de los primeros anuncios. Los primeros anuncios, después de que uno los ha acogido, lo lógico es que, para mí, tengan la continuidad de los ejercicios espirituales, ejercicios espirituales, ¿no?, como el lugar en el que de una manera ya continua en nuestra vida tenemos nuestra renovación en el encuentro con Jesucristo. Y desde esos ejercicios espirituales que tengan una centralidad en la vida de la parroquia, habrá muchos discernimientos, porque hacer ejercicios espirituales es discernir por dónde nos quiere Dios, de qué manera nos integramos, qué podríamos aportar, aportar cada uno desde su carisma al conjunto del seno de la parroquia, clave. Y creo que también una parroquia siempre debe de tener un consejo pastoral, que sea algo más que un consejo pastoral entendido como el responsable de cada servicio, sino un consejo pastoral que integre un consejo de evangelización, que haya personas que estén siempre en clave de discernir por dónde deberíamos ir en el futuro. O sea, un consejo de evangelización que tenga una capacidad visionaria de cuestionarse por qué pasos nos faltan por dar, no limitarnos a un consejo pastoral que conjugue a los encargados de cada servicio que estamos prestando. Este aspecto creo que es clave. Nos quedan diez minutos. Vamos a intentar dar paso a cuatro preguntas. Vamos a ver si lo conseguimos. Gracias, Luis Cort. Yo quería preguntar por el primer anuncio rural. Cuando vas, yo voy bastante por pueblos, te encuentras al párroco, que son dieciséis pueblos, está muy solo, deprimido tal vez, peleado con el de al lado, y uno, no sé, dice, ¿por qué no se juntarán? Harán lo que ellos predican. O sea, no sé, un poco, da un poco de eso de que lo hay sacerdotes y tal, que sea verdad, pero es que los párrocos del pueblo están muy solos, pero no sé, un poco cómo enfocan ustedes esa revitalización rural tan importante. Yo no tengo esa realidad de tantísimos pueblos pequeños muy dispersos. En Andalucía, la mayoría, por lo menos, y sobre todo en la costa, son pueblos grandes y están bastante asequibles o accesibles a las ciudades. Entonces, las cosas que ha habido, las propuestas nuevas, han llegado bastante a todo el mundo. Quizá no del todo como pretendes, pero han llegado bastante. Por otra parte, la gente hoy se mueve, no están encerrados en su pueblo, tienen coches, salen para todo. Sí, pero yo creo que sí que es una asignatura pendiente, porque hay una queja, en mi diócesis hay una queja continua de que todo lo hacemos desde Vitoria, que es verdad que de 330.000 habitantes la ciudad tiene 250.000, pero a la vez, precisamente por eso, es una injusticia no prestar más atención a lo diverso y a lo pequeño. Entonces, bueno, yo creo que sí que es un... nos parece que va a llegar más tarde, pero que tiene que ser precisamente una preferencia en la prioridad a la hora de los objetivos. Gracias. ¿Tres últimas preguntas? Buenos días, mi nombre es Óscar Olivares y mi pregunta va a Monseñor Munilla, en relación al marco de la nueva evangelización y el uso de la tecnología y las redes sociales. ¿Existe un protocolo o medida que se está implementando de prevención e intervención psicosocial para proteger a los sacerdotes que evangelizan digitalmente? Lo digo en relación al tecnoestrés, que es considerado uno de los riesgos psicosociales emergentes de la nueva evangelización. Bueno, está claro que en las tecnologías tenemos una gran oportunidad, un gran instrumento de evangelización y cada vez vemos con más claridad que tenemos un gran peligro para saberlo. El hecho de que el Estado de Nueva York haya llevado a las grandes tecnológicas a juicio ante los tribunales, que es un embate muy importante. Yo estoy siguiendo ese recurso legal con mucha atención. El Estado de Nueva York ha llevado a las grandes tecnológicas a los tribunales por entender que existe un diseño de las tecnologías que tiene una intencionalidad de atraparnos en ellas, de generar adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos que tener una clave, una clave de discernimiento. O sea, en la diócesis, fijaros, estamos poniendo en marcha el siguiente servicio. Voy a ser breve. A raíz de las visitas pastorales que yo estoy haciendo a los colegios, hemos detectado una petición de los padres de ayuda, pero urgente. O sea, hay una petición urgente de ayuda. Entonces, estamos conformando un equipo dentro del Centro de Orientación Familiar para que un colegio que nos dirija a una petición, una AMPA de padres, les ofrecemos el ir, el formarse sobre los riesgos que tiene la tecnología y hacer un servicio de mediación entre ellos en un colegio, de manera que todos puedan tomar una decisión compartida, de decir, la decisión de todos los padres de este colegio es, venga, que vamos a entregar a nuestros hijos a los móviles con esta edad y vamos a todos a quedar de acuerdo en que el uso va a ser con estas horas de restricción, con estas y en estas. Es decir, hacerse fuertes en la autoridad moral que te da el tener una decisión compartida en todos los padres de un colegio, porque eso obviamente te da más capacidad de poder tener una disciplina con los hijos. Bien, pero esto lo decimos de cara a los pequeños, pero los mayores y los sacerdotes tenemos también un problema. Tenemos un problema. Yo creo que tenemos, ese es un tema que no hemos explorado, pero creo que la amistad sacerdotal, y ahora entro también un poco en lo que la pregunta anterior que hablaba de la soledad, de los sacerdotes ha quedado ahí un poco pendiente de respuesta, creo que los sacerdotes nos tenemos que ayudar entre nosotros para superar también los riesgos de las adicciones. Los riesgos de las adicciones. Sabéis que a mí se me presentaron hace poco un grupo de chavales de 16 años, 17 años, se me presentaron, me pidieron cita, y eran seis, seis creo que eran chicos, y me dijeron que habían, entre los seis, habían tomado la decisión de ayudarse para acabar con la pornografía. Y entre ellos tenían en sus móviles un dispositivo en el que uno veía a dónde habían entrado los demás. Y entre los seis se tutelaban para que no tuviesen un uso malo. Y vinieron a verme y me pidieron su bendición. Y a mí, la verdad, me acongojo ahora de verles luchar. Dije, he aquí a estos chavales que dicen, nos vamos a ayudar. Y yo les dije, y yo pensé para mí, madre mía, esto tendríamos que hacer muchos, no solo estos chavales, nos tendríamos que ayudar entre nosotros. O sea, a ver, creo que los sacerdotes nos tenemos que ayudar entre nosotros con muchas fórmulas, porque la soledad, unida a la tecnología, te puede, vamos, desencarrilar. Nos hacemos adictos. El mundo de internet nos aleja de la oración, de una lectura profunda, de una convivencia. Nos volvemos unos raros. Entonces, ¿qué pasos se podrían dar? Que es tu pregunta, ¿no? A ver, la verdad es que en ese punto creo que estamos totalmente a por uvas. Y en muchos temas estamos a por uvas. A mí me gustaría ver a la Santa Sede personándose en esos litigios contra las grandes tecnológicas. Porque si las grandes tecnológicas han sido diseñadas para atraparnos, tenemos que estar ahí. Que eso es todavía más grave que las consecuencias del cambio climático. O sea, y creo que me gustaría también que nosotros estuviésemos en primera línea en ese terreno. Y entre nosotros, como no tenemos la posibilidad de no utilizar las tecnologías, porque es que es imposible no utilizarlas, nos tenemos que ayudar. Como esos chavales que se me presentaron, que a mí me dejaron acongojado. Nos tenemos que ayudar. Porque ya sabemos que somos muy lentos, muy lentos. Y para cuando conferemos iniciativas, madre mía. Solo tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, voy a ser breve. Me llamo Julio, soy de Jaén, delegado de primer anuncio y catequesis de hace dos años. Y también párroco de San Pedro Povedo, una parroquia de nueva creación, recién plantada. Y nos hemos lanzado desde hace diez años al primer anuncio con el método Alfa. Hemos ayudado a hacer Alfa a más de 500 personas, muchas de las cuales están perseverando o intentando perseverar. Esto significa, si estamos dando el primer anuncio, de un cambio de cultura. Me refiero, la cultura ya no es cristiana, ya no transmite la fe. Y también de una incapacidad de nuestras comunidades para evangelizar y atraer a esas personas. Por eso estamos empleando estos métodos de primer anuncio. Entonces, el después que, que todos nos encontramos, que hacemos después con estas personas, nos damos cuenta que volverlas a la parroquia se digregan, se dispersan, si no hay algo más. Es decir, esto nos pide un cambio de cultura en la parroquia. Entonces, mi pregunta es, ¿no creen que tenemos muy pendiente un tema muy antiguo desde el concilio, que es la inculturación de la fe? Esa es la pregunta. ¿A quién la quiere responder? Una respuesta contenida tiene que ser, ¿no? Hay que contener también ciertas preguntas, porque esto es, esto es como preguntar sobre Dios en la Biblia. Vamos a ver, la inculturación es mucho más amplia que todo eso. No depende solo de los métodos de primer anuncio ni de una renovación parroquial. Se trata, Juan Pablo II, San Juan Pablo II tuvo un magisterio precioso sobre esta relación fe-cultura y él luchó toda su vida porque calara, hubiera un humus de realidades evangélicas, de criterios, en una sociedad que se culturiza porque hay familias cristianas, porque los artistas, los cineastas o los escritores, no sé qué, son cristianos y proyectan la luz de Cristo en lo que hacen. Es decir, esto supone, esto sí que nos vuelve a la primera casilla del, ¿cómo se llama eso? Del parchís o del monopoli, que es el problema de la evangelización o de la nueva evangelización. ¿Por qué hace falta? Por lo menos usted, porque el mundo se ha descristianizado. Es más, hoy lo que experimentamos es que ese árbol que daba unos frutos cristianos porque tenía unas raíces cristianas, en la medida en que se le priva de las raíces, deja de dar esos frutos. Por tanto, todo lo que es cristiano y se vive cristianamente deberá influir en esa inculturación o esa fe que se haga cultura. Ahora, yo me quedaría con algo más sencillo, que es que realmente nuestras comunidades tienen que ser muy vivas en la alabanza, en el testimonio, en el acompañamiento, como lugares que proyectan una luz de lo que es la comunidad redimida por Jesús, como ha pasado en las comunidades que han sido en lugares muy minoritarios, donde los cristianos eran muy minoritarios y sin embargo eran muy testimoniales y muy atractivas. Los efectos culturales han tardado posiblemente mucho tiempo en venir, pero ellos sí que se sostenían y tampoco todo el mundo puede hacer lo mismo, pero la comunidad tiene que ser comunidad. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una gozada, ¿verdad?, tener este diálogo abierto para hablar de la fe y la evangelización con estos tres pastores. ojalá se repita, estamos ya fuera de tiempo, pero les despedimos con un aplauso. Katia 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 Amén.